¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Sí, voy a querer cantar uno 7.1 ¡Puedes ir para el texto! ¡Vamos a la marina! ¡Vamos a la marina! ¡Vamos! ¿Qué es lo que pasa? ¿Túrisad con la cansa de gente, ¿qué es lo que les llevaste? Oh, 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 oh. Oh, my God, oh, my God, baby. There's a drink. That's it. Chicken. Sexto. ¿Dónde está mi churgo? ¿Dónde está? ¡Dónde está! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no.